En este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo podéis descargar vuestras conversaciones de telegram en formato pdf y es que es un poco confuso os voy a explicar si nos vamos a la página web de telegram apartado de apps vemos que hay dos apps para ordenadores telegram para windows mac o linux y telegram para mac os en mi caso igual que muchos de vosotros utilizo mac os así que directamente me descargué la app para mac os os la voy a enseñar ahora mismo esta es una conversación que tuve con un estafador que me escribió y le seguí al juego ya debéis saber que en telegram hay muchos estafadores así que tener cuidado básicamente si tienes curiosidad me dijo hola cómo estás dónde vives yo le dije un país en el que no vivo turquía aquí la conversación continuó él comentando que vive en italia fue curioso porque justamente en ese momento que era en julio pues yo había ido a italia unos días antes de que él me escribiera y se lo comenté me preguntó a qué partes había ido se lo comenté y finalmente por si tenéis curiosidad me preguntó si estaba invirtiendo en criptomonedas yo le dije que no aunque evidentemente si lo hago pero no invierto en estafas ahora bien os he puesto este ejemplo porque podemos intentar ahora descargarnos de esta conversación pero desde la aplicación de telegram para mac os parece ser que es bastante complicado ya que si le damos al perfil no tenemos ninguna opción de hecho nos sale que es una cuenta que fue eliminada si le damos también a los tres puntos pues tenemos la siguiente información para editar el perfil del usuario con el que estamos hablando información que básicamente es la información de antes luego le podemos mutear hacer una llamada de vídeo crear un grupo mirar el fondo de pantalla la conversación podemos configurar la autodestrucción de mensajes y también podemos limpiar el chat pero no tenemos aquí ninguna opción para descargar la conversación que es lo que nos interesa entonces si volvemos al navegador y volvemos a la página de telegram la aplicación que os acabo de enseñar es la segunda telegram para mac os vemos que esta aplicación no tiene la opción para descargar los mensajes de telegram entonces vosotros debéis de utilizar la aplicación que es multiplataforma es decir podéis descargarla tanto en windows como en mac o en linux para hacer esto clicamos al enlace y aquí simplemente en mac os podríamos descargarlo desde la mac store que nos lleva directamente a app store es telegram light la correcta y es que os comentaba que es un poco confuso porque la app store también tiene otra aplicación de telegram que no es telegram light sino que es simplemente telegram entonces si incluso lo buscáis y ponéis telegram pues os aparece la aplicación de telegram messenger entonces si le damos vemos que esta es otra aplicación diferente no es la que nos permite descargar las conversaciones y que nos indica la página web oficial de telegram telegram messenger es la aplicación que os acabo de enseñar ahora mismo y no tiene la característica de poder descargar conversaciones entonces vamos a volver atrás y sería para los usuarios de mac os descargar esta aplicación en la app store telegram light para los que no utilizáis mac os pues aquí ahora mismo a mi marca descargar para mac os porque estoy utilizando un mac si estáis utilizando un windows o un linux pues os saldrá descargar para windows o descargar para linux deberéis de darle básicamente al botón azul e instalarla y ahora os voy a enseñar la diferencia de interfaz de telegram light esta es la misma conversación de antes que os he enseñado en telegram messenger y como veis cambia un poco aquí digamos que la aplicación es más grande ocupa más espacio vemos los chats que son de mayor tamaño así que bueno aquí tenemos la misma conversación de antes tenemos el perfil y si le damos a los tres puntos vemos que las opciones son diferentes y no son las mismas que las de la otra aplicación de telegram si le damos aquí tenemos menos opciones mutear cambiar el fondo de pantalla de la conversación y aquí tenemos la opción que buscamos la de exportar los mensajes de telegram de la conversación así que si le damos nos exportará por defecto el texto y podemos seleccionar también si queremos que nos descargue las fotos los vídeos los mensajes de voz los mensajes de vídeo los stickers los gifs y los archivos podemos escogerlo todo una vez lo tenemos pues le damos simplemente export y es así de sencillo la verdad es que lo hace muy rápido veis ya lo ha exportado ahora le vamos a dar al botón de sumo y edita lo que hace la aplicación de telegram es crear una carpeta en mi caso en descargas en telegram chat export lo hace en formato html así que os voy a enseñar cómo convertir esto a pdf de una manera muy sencilla simplemente vamos a abrir este documento html que se ve de la siguiente manera ya veis que se ve de una manera muy limpia la verdad y entonces para convertir esto a pdf vamos a darle al botón derecho esto podéis hacerlo tanto en windows como en mac os como en linux da igual y tenemos que seleccionar la opción de imprimir no hace falta que imprimáis esto ya que aquí tenemos la opción de guardar como pdf y esto es lo más sencillo y la mejor manera de descargar las conversaciones de telegram a pdf una vez hecho esto pues le daríamos a guardar no haríamos en el ordenador la ubicación donde vamos a guardar la conversación y le ponemos cualquier nombre y le damos a guardar una vez hecho esto pues ya tendríamos la conversación guardada realmente es así de sencillo lo único que hay que tener en cuenta es utilizar la aplicación correcta la de telegram desktop y no utilizar la aplicación de telegram para mac os dicho esto si ha sido útil oye deja un like que eso apoya directamente al canal y hace que el algoritmo de youtube favorezca el vídeo y si te ha gustado y quieres ver más contenido como este también suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún contenido en el futuro deja en los comentarios si te ha sido útil y nos vemos en los próximos vídeos hasta la próxima adiós